hola amigos un gran saludo de mi parte les habla jpz mobile y como verán chicos el día de hoy les iba a traer un truco para poder conseguir icon moment pero la verdad no sé cómo explicarles el truco funcionó pero no me salió ni un icon moment y como verán en este vídeo como estarán a punto de observar he probado en este caso el truco de fichar el último ojeador el ojeador más bajo que yo tengo entre los ojeadores disponibles y como verán en este procedimiento básicamente lo que tienes que hacer es ver toda la animación absolutamente toda la animación tienes que verla es básicamente este el procedimiento más básico tienes que fichar el último ojeador y tienes que ver todo lo que tiene que ver con la animación pero como verán aquí prácticamente ha sucedido algo extraño o sea el truco ha funcionado si ha funcionado les adelanto si funciona pero no me ha dado prácticamente ni un icon moment así que prácticamente no sé si sería un truco efectivo para icon moment o para en este caso lo que son los jugadores balón negro que se encuentran alrededor del jugador icon moment así que como verán el segundo paso va a ser el tercer paso en este caso sería tocar dos veces a los tres icon moment del real madrid es decir debes tocarlos dos veces a cada uno de estos jugadores a cada uno de estos icon moment para poder realizar en este caso el truco así que vamos a realizar este lanzamiento y como verán aquí en este proceso en este procedimiento me va a enviar a lo que es españa creo que todos envían creo que españa pero como verán me sale de jugador del real madrid pero prácticamente en esta primera estuve muy cerca de conseguir lo que es un icon moment pero tristemente como verán he conseguido en este caso a este gran jugador del real madrid he conseguido a valverde y bueno que vamos a hacer aquí vamos a intentarlo de nuevo lo voy a intentar de nuevo para que ustedes vean de que el truco en este caso no es simplemente que me ha salido de suerte si hemos logrado realizar un pequeño bug en el juego y bueno amigos les adelanto para el día de mañana para el día lunes es decir para el día lunes 20 el día de mañana voy a traerles un truco para las leyendas con gp las leyendas con gp que tenemos actualmente van a durar unos días más así que les prometo que les voy a traer el día de mañana un nuevo truco para leyendas con gp así que estén conectados en el canal denle a la campanita estén pendientes que el vídeo mañana sale porque sale un vídeo para leyendas con gp así que no se lo pierdan y bueno como verán hice el mismo procedimiento exactamente el mismo toque dos veces a cada uno de estos jugadores prácticamente dos veces a roberto carlos dos veces en este caso a al próximo icon moment y realice exactamente el mismo procedimiento y como verán aquí obviamente doy el lanzamiento y prácticamente que creen que me sale tenemos muy pocos jugadores balón negro que te puedan salir y entre ellos están dos icon moment y como verán me sale otro jugador top pero no es icon moment tristemente así que como verán el bug si se puede si está logrado si existe un bug en este juego en este truco así que si funciona al menos en mi caso a mí si me ha funcionado como verán el vídeo no tiene cortes no hay edición no hay traslado y las monedas como podrán observar arriba las monedas my club siguen siendo las mismas se acaban sin monedas my club y llegan a 135 no hay ninguna edición no hay ningún tipo de edición y verán bueno como ven aquí vamos a volver a realizar el mismo procedimiento realizamos exactamente el mismo procedimiento y ustedes verán en este caso de 435 de monedas my club verán cuántos jugadores balón negro he podido sacar esta noche así que como verán nos regresamos vuelta al panel a lo que es en este caso el box draw de las leyendas nos acercamos aquí seleccionamos en el área de los icon moment del real madrid y como ven hacemos el mismo procedimiento tocamos dos veces en este caso a este gran crack a este gran crack perdón a cambiazo tocamos vuelta a lo que es roberto carlos lo tocamos dos veces y también vamos a hacer el mismo procedimiento en este caso con xavi alonso y como verán aquí obviamente ya como yo les he mencionado en anteriores vídeos los trucos no son 100% efectivos no son 100% efectivos depende de muchos factores de si ya ha sacado bastantes jugadores balón negro de si tienes una plantilla bastante top y el bug no se da como verán aquí en este tercer lanzamiento no lo he logrado pero como ya saben con 435 monedas my club he conseguido dos jugadores balón negro y un jugador lamentable pero aquí voy a probar el último lanzamiento como verán vamos a realizar el último lanzamiento de este vídeo porque prácticamente como ya ustedes pueden observar solo tengo 135 monedas my club así que vamos a realizar el último intento como verán no hay edición prácticamente no sé cuántas veces en este vídeo he dicho como verán pero ya me han dicho que lo he repetido varias veces así que voy a tratar de moderarme en esta palabra de no estarla repitiendo tanto así que amigos nos regresamos vuelta al box draw de icon moment y vamos a realizar en este caso el lanzamiento y prácticamente bueno aquí me metí mal bueno regresamos voy a realizar el último lanzamiento y ustedes van a poder observar que realizo exactamente el mismo procedimiento realizo el mismo toqueteo dos veces les voy a repetir prácticamente como es esto primero vas a tener que fichar al ojeador más bajo de la valoración que ustedes poseen de los ojeadores disponibles luego vas a ver toda la animación y de ahí vas a tocar dos veces a cada icon moment y bueno aquí prácticamente si se dan cuenta nos vamos creo que todos van a España y de cuatro lanzamientos tres me han salido balón negro y tristemente no han sido icon moment así que yo la verdad no iba a subir este video pero como ven yo he decidido subirlo porque prácticamente si existe un bug pero prácticamente a mí ya se me acabaron las monedas my club así que lo voy a subir para los que aún posean monedas my club y deseen intentar esto si este truco es efectivo para balón negro es obvio que va a ser efectivo para leyendas en este caso para lo que son los icon moment así que amigos si les ha gustado este pequeño video un gran like mañana truco para leyendas con gp así que nos vemos en la próxima chao